La Marina Mercante Mexicana incorporó a sus filas al buque granelero Río Lerma, mismo que fue abanderado en el puerto Lázaro Cárdenas. La presencia de autoridades integrantes de la comunidad portuaria y representantes de ArcelorMittal se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento del buque en mención, mismo que pertenece a la empresa naviera de mineral SADCB y se integrará a las actividades de cabotaje de materia prima para la empresa siderúrgica entre los puertos Guaymas, Sonora, Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. El capitán de puerto encabezó el acto protocolario a bordo del buque, en el cual estuvieron presentes el director general de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, así como el capitán del buque y representantes de la naviera del mineral. Entre las características de este buque granelero, que fue abanderado en la terminal de usos múltiples, se encuentra su eslora de 225 metros, manga de 32 metros y calado de 12.1 metros. El abanderamiento de esta embarcación contribuye a incrementar la capacidad de carga de flota de embarcaciones mexicanas y fortalecer a la marina mercante de nuestro país. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.